Muy buenas tardes a los que te están escuchando en este momento y a quienes escucharán posteriormente. Sí, definitivamente un tema muy, muy interesante para los navocoenses, la ley de ingresos del municipio de Navocoa para el 2021. ¿Qué trae la ley de ingresos? Rosario, que en la elaboración de la ley de ingresos del municipio de Navocoa para el 2021, es importante comentar, Rosario, que no se puede hacer de manera como se acostumbra, únicamente proponer, incrementar los efectos de la inflación, debido a que en esta ocasión es un año atípico, que se deben de considerar algunas condiciones que actualmente se están dando. Te quiero comentar, Rosario, que actualmente tenemos condiciones atípicas. Por un lado, los ingresos de los mexicanos no serán como en años anteriores. Y quiero comentarte que Derechos Humanos en algunos estados ha dado la recomendación de que los impuestos, de que los derechos no se incrementen en esta ocasión y tiene sentido. Pero por otro lado, te comento, Rosario, y esto es algo que en muchos años no se había dado, también hay una controversia presentada en contra de las leyes de ingresos de los municipios del Estado de Sonora, debido a que algunos impuestos, derechos, tienen que adecuarse. Y te comento que hay dos importantes que en nuestro municipio lo debemos de considerar. Uno es el tema de la transparencia. Si tú solicitas información, te darás cuenta que de acuerdo a la ley de ingresos, tienes que pagar un mundo de dinero para poder tener la información impresa. Y mejor, pues dices, pues ahí nos vemos, no voy a gastar 10 mil, 20 mil o 30 mil pesos por tener acceso a la información. Entonces, aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inválido el hecho de que se estén haciendo esos cobros excesivos. Y esto es una buena noticia para la transparencia. ¿Por qué? Porque el hecho de que se estén haciendo esos cobros excesivos, eso va en contra del principio de gratuidad. Es decir, dentro de los derechos al acceso de información, también se considera este principio. Es decir, deben de modificar su ley de ingresos en este sentido. Pero, por otro lado, también te quiero comentar, hay varios apartados, varias recomendaciones que se les está haciendo a los municipios del Estado de Sonora. También se está considerando el tema de los impuestos adicionales. Ese que nos cobra cuando pagamos el derecho de mercado, o cuando pagamos una multa, o cuando pagamos un derecho de construcción, que tú dices, híjole, estoy pagando por parte de derechos, por la construcción, mil pesos, y resulta que 500 pesos son de impuestos adicionales. Te comento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado también invalidez en los impuestos adicionales que se cobran y que en el municipio de Navajoa asciende a una cantidad aproximada de más de 4 millones de pesos. Entonces, estas resoluciones se deben de considerar en la nueva ley de ingresos del municipio de Navajoa para el 2021, toda vez que es un resolutivo ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En dado caso de que los quieran cobrar, en cualquiera de los municipios, esto tiene repercusiones legales muy serias. Entonces, estas son una de las características que se deben de considerar. Asimismo, se debe considerar también el tema de la reactivación económica. No podemos estar ajenos a la realidad que tenemos. Necesitamos a través de la ley de ingresos poder considerar exenciones para impulsar, para incentivar el que permanezcan los empleos en nuestra ciudad. Y la ley de ingresos nos da la posibilidad, la oportunidad de poder plantear algunas estrategias, de poder plantear en nuestra propia ley, el que se incentive la reactivación, el que las empresas tengan mejores condiciones para venir a invertir a nuestra ciudad. ¿Ya se está trabajando en la ley de ingresos 2021? ¿Otodora? Sí, te comento. Bueno, yo tengo ya algunos días estudiando, conozco de los términos en que se debe de dar. Y en los próximos días estaremos revisando, yo he estado escuchando a gente del mercado municipal, a vendedores ambulantes, debido a que ellos me han manifestado cómo están las condiciones, cómo están sus ingresos, cómo han disminuido. Si tú te vas al mercado municipal, ves que no es la misma afluencia. Entonces nosotros tenemos que considerar también la ley y escucharlos, escuchar al ciudadano, ¿qué es lo que está pasando? No podemos tomar decisiones desde una oficina refrigerada, desde los escritorios. Tenemos que ir y escuchar a la gente. Y en ese sentido, te comento, Rosario, que hemos estado escuchando a gente del mercado municipal, hemos estado escuchando a vendedores ambulantes y nos han solicitado el que se pueda exentar los derechos que ellos pagan por el periodo que tuvieron cerrados sus establecimientos. Y creo que esto es algo que hace sentido. ¿Cómo les vas a cobrar un derecho en el mercado municipal si es como cerrado? O a los vendedores ambulantes si ellos no trabajaron. Y creo que esto es importante y se debe establecer en la ley. Hacer una ley escuchando a la gente, pero también hacer una ley en donde nosotros consideremos, consideremos este resolutivo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son temas prioritarios que deben de venir plasmados en la ley de ingresos. Y como te comento, también el tema de la reactivación económica, no podemos estar ajenos, tenemos que hacer modificaciones, proponer adecuaciones para conservar el empleo en nuestra ciudad, para reactivar la atardañada economía local. Sobre todo, contadora Remedios Pulidos, cuando todavía hay especialistas, analistas que nos dicen que el impacto económico lo vamos a sentir mucho más en el primer semestre del año que entra. Así es, así es. Y también hay recomendaciones en donde nos están ya diciendo que el próximo año, en lugar de tener ingresos adicionales a los que se tuvieron en el 2020, vamos a tener menos ingresos en las haciendas públicas. Y para eso se requiere ser muy, muy creativos. Por un lado, considerar todo esto que hemos platicado, pero por otro lado, tenemos que tener una austeridad, una real austeridad que permita sacar adelante las finanzas del municipio Rosario. Y también no podemos estar ajenos a la realidad que está viviendo el ciudadano en sus hogares, donde sus ingresos no se van a ver incrementados el próximo año, o en muchos de los casos ya uno de la familia, un miembro de la familia, ya se ha visto afectado debido a que actualmente no tiene un empleo. ¿Considera, considera, remedios que hay margen en la administración local para hacerla más austera y para, vamos, reorganizar los procedimientos y hacerla más eficiente? ¿Cree usted que hay margen? Por supuesto, por supuesto que considero, creo importantísimo, Rosario, el poder plantear una ley de ingresos de acuerdo a la realidad. Y que se puede hacer un presupuesto austero, se puede. Aquí es cuestión de voluntad, vamos a estar muy pendientes. En las anteriores leyes de ingresos y presupuestos, de ingresos, no hemos visto esa voluntad de la autoridad municipal, de los funcionarios, debido a que nos presentan leyes de ingresos y presupuestos de ingresos que no le quieren mover y que no le han movido ni un peso. Eso es sinónimo de ser insensibles, de no escuchar las diferentes expresiones que por ley está establecido. Poder escuchar las diferentes expresiones, los diferentes puntos de vista para sacar leyes, presupuestos de acuerdo a la realidad. De que se puede, se puede. Aquí va a ser importantísimo la voluntad que se tenga de actuar de manera diferente. Estamos en un escenario que nunca lo habíamos tenido. No podemos comparar el 2020 o el 2021 con el 2015, el 14 o el 18. Hoy se tiene que actuar de acuerdo a una nueva realidad. Lo platicamos la vez pasada. Las finanzas públicas del municipio de Navarrocoa están asfixiadas, están ahora sí que en terapia intensiva debido a que precisamente no ha habido esa voluntad de tener una real austeridad en la hacienda pública. Medios, muchísimas gracias por sus comentarios el día de hoy y qué le parece si nos vemos el próximo jueves para que nos tenga otro tema de interés, que nos ayude como ciudadanos a abrir los ojos y que nos ayude a empezar a evaluar y hacer unas opiniones más certeras. ¿Qué le parece? Sí, no, pues con mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación, pero además quiero comentarles a los navocoenses que mi voto será claramente en contra de cualquier incremento de impuestos en el municipio. El horno no está para hoyos, quiero ser muy clara y quiero ser congruente con la realidad, impulsaré todos los temas que promuevan la reactivación económica y también quiero decirles que acataré la ley lo que nos establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hago un llamado a mis compañeros regidores acatar la ley que se dejen de estar alzando la mano por alzarla. Necesitamos actuar de acuerdo a la ley y necesitamos rescatar el dinero de los navocoeses y entregárselos a quien realmente lo necesita, a los más pobres, esos que no tienen agua, que no tienen drenaje y que están batallando porque sus motos se están ponchando porque hay miles de bachas en nuestra ciudad. El dinero debe ser para la gente y no para unos cuantos. En ese sentido, mi voto totalmente en contra de cualquier impuesto adicional y de cualquier interés. Muchísimas gracias. Felicidades, contadora, y gracias por ocuparse de las mayorías. Muchísimas gracias. Gracias.